Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo los cielos Cuando veo los cielos Obra de tus dedos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo que es el hombre Digo que es el hombre Para que tengas de memoria Tengas de memoria Y el Hijo del hombre Para que lo visites Oh, Jehová, Señor nuestro Cuando abrazo es tu nombre en toda la tierra Oh, Jehová, Señor nuestro Cuando abrazo es tu nombre en toda la tierra Has hecho al hombre Poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes Todo ello Y asimismo Las bestias del campo Las aves de los cielos Y los peces del mar Todo cuanto pasa Por los senderos del mar Cuando veo los cielos Cuando veo los cielos Obra de tus dedos Obra de tus dedos Luna y las estrellas Que tu forma hace Digo que es el hombre Digo que es el hombre Para que tengas de memoria Tengas de memoria Y el Hijo del hombre Para que lo visite Oh, Jehová, Señor nuestro Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Tu nombre es glorioso 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 Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra En toda la tierra Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra